Aquí andamos, feliz, ¿cómo andamos? ¿todo bien? Todo bien, Rubio, Rubio, para que la gente pase, Rubio, pues ya, estar de vuelta, ya estar de regreso en Guatemala, estar ya listo para poder tener ya participación oficial con la selección de Guatemala Bien, feliz, estar aquí, 20 y 26 es el sueño, un mundial, y pues eso es lo que queremos Ese es el sueño, eso es a lo que se le apunta, Rubio Un poquito despacio, ¿no? Por favor Le decía, ese es el sueño, eso es lo que se le apunta Sí, claro, ese es el sueño, y pues, como le dije hace 6, 7 meses, que eso es lo que vine a ver, y pues ahora que ya todos oficialmente, pues estoy aquí, y pues ese es el sueño ¿Qué ha hablado con Luis Fernando Tena? Pues mucho, de lo que trae los próximos 4 partidos, gracias a Dios que Raza Lake me dio la oportunidad de venir, porque tenemos un partido la próxima semana, pero me dejaron venir a jugar estos 4 partidos y a darle todo Rubio, ¿qué te convenció de venir a jugar con Guatemala? La verdad que una selección que para mí, que lo que pasó hace 3, 4 años, que toda la situación de que pasó de que la FIFA y todas esas cosas, y no solo eso, el tema de que una selección que tiene calidad, y al mismo tiempo trayendo a una persona como Fernando Tena, ayuda mucho para traer a los jugadores del extranjero, y pues para mí es algo que es bien importante Y la verdad que teniendo como un profe como Fernando Tena, ayuda mucho para tomar esa decisión ¿Te costó tomar la decisión? Sí, claro, jugué 7 partidos con la selección de Estados Unidos, todos saben, y fue difícil, pero ahora estoy aquí, ¿me entiendes? Ahora estoy en la selección de Guatemala, y pues quiero sobresalir con esta selección, y no solo eso, de muchos niños, tener el sueño de que un día esta selección pueda jugar en el Mundial, y pues por eso vine ¿Estás consciente de la expectativa que has despertado en la selección, de la afición por la selección? Sí, claro, yo lo siento, y estoy orgullosamente siendo mexicano, americano y guatemalteco ¿Presión esto? Claro, claro, la presión es parte de un futbolista, es la realidad, y pues, ¿cómo lo tomas? Rubio, ¿por qué dices que ha sido difícil tomar esta decisión? Pues, crecí en Estados Unidos, desde los primeros años que nací, crecí en Estados Unidos, mis padres son guatemaltecos y mexicanos, pero fue difícil, claro, de cambiando, de jugando con la selección de Estados Unidos, y no cambiando a la selección de Guatemala, pero estoy feliz de estar aquí, la verdad, y no fue fácil, pero estoy aquí Un saludo para la gente de San Marcos, que es de ahí tu mamá Sí, San Marcos, Pajapitas, saludos a todos A la gente, ¿qué decirle que puede esperar de Rubio Rubín? Goles, y pues, trayendo motivación de buscar al arco, y no solo eso, pues, lo más importante es ganar partidos ¿Qué te dijo tu mamá? Feliz, mamá, también feliz que estaba aquí, y le mando saludos La selección ha adolecido en la parte ofensiva, y específicamente donde usted se desarrolla, Rubio Perdón, ¿no escuché? La selección ha adolecido en la parte ofensiva, y ahí es donde usted se desarrolla futbolísticamente Sí, es mi posición ¿Cómo ves jugar con otra selección, con esta área, cómo ves esta posibilidad? Pues, una grande posibilidad, una oportunidad bien grande para mí, estoy feliz de estar aquí La última vez que vine, conocí a uno de los jugadores, Aga, personas que me ayudaron a tomar esta decisión Y, pues, estoy feliz de estar aquí, y pues, motivado para lo que viene Si te dice el profe, ¿dónde jugas? ¿Qué le dirías? ¿De nueve? Delantero, nueve, falso nueve, extremo, lo que sea ¿Dónde se siente más cómodo? Nueve Rubio, el cariño de los guatemaltecos para su persona en las redes sociales ha sido bastante grande Lo que usted ha causado Sí, no, se siente, toda la gente que viene a los partidos de visitante Hasta cuando la semana pasada que estaba en Canadá, ahí también se sintió la gente chapín Y, pues, estoy aquí para sentir eso también ¿Venís bien? ¿Estás para jugar el 2 de junio? Pues sí, estoy bien, estoy al 100, regresé a mi lesión hace dos meses, pero estoy bien Me falta un poquito de condición porque no he jugado mucho, pero así es parte del fútbol y, pues, estoy aquí ¿De 1 al 100 cómo venís? ¿100? ¿Ven a la Selección Nacional de Guatemala? ¿Eso quiere decir también para sumar más minutos y ser titular en la MLS? Sí, claro, me costó un poquito este año por mi lesión, no he sumado muchos minutos y, pues, claro, que viene aquí me ayuda mucho para sumar minutos y, al mismo tiempo, pues, ayudar a esta selección que tiene cuatro partidos que queremos ganar y, pues, claro, que quiero marcar y quiero ayudar a la selección ¿Se siente obligado a que la selección de Guatemala está obligada también a ganar? ¿Se siente usted esa presión de que la selección está así? Sí, claro, cualquier partido que juegas y es amistoso, es partido en una competencia, es para ganar, ¿me entiendes? Es la realidad Rubio, ¿ya estudiaste a tus rivales? Perdón, perdón, no lo escucho ¿Ya estudiaste a tus rivales para los próximos momentos? No, 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 la verdad que no, esto es algo nuevo para mí, la verdad, y, pues, estoy aquí para tomar todo y hablar con Tena y hablar con mis compañeros y tomarlo momento por momento Rubio, ¿el tema de...? ¿Para seguir en Selección Nacional? ¿Perdón? ¿El objetivo para continuar a futuro en la Selección Nacional? Sí, claro Rubio, el tema de lo que ya mencionaste, lo que yo logro percibir, es que Luis Fernando Tena prácticamente terminó de culminar tu decisión para jugar con Guatemala Digamos, la llegada de Tena a Guatemala Sí, es algo bien importante, como yo dije hace siete, ocho meses, es algo que la Selección de Guatemala en el momento, pues, como no estaba en un Mundial, no estaba peleando algo, pues, no, la verdad, no tuvo una dirección Y, pues, ahora que Fernando Tena está aquí, un profe que tiene mucha experiencia, que no solo eso, ha ganado los Olímpicos con la Selección de México, eso trae mucho, eso pesa mucho Y, pues, a un jugador, pues, eso lo llena con motivación y, pues, como les dije a ustedes, un Mundial es el sueño para todos nosotros, ¿me entiendes? 20-26 es el sueño ¿Cómo tomó tu club que vinieras a Selección? Pues bien, ¿me entiendes? Claro que al momento no estoy jugando mucho, pero, pues, yo creo que era, si estuviera jugando más, pues, más difícil para llegar acá, pero no estaba jugando mucho y, pues, estoy aquí ¿Tenías alguna preferencia por usar un número en especial? ¿Lo vas a pedir en Selección? No, no, prefiero, lo que sea, el que marque gol Rubio, 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 otra consulta, en tu equipo está Aarón Herrera, otro que tiene opciones también de jugar con Guatemala, ahorita no fue convocado para la Liga de Naciones con Estados Unidos Sí ¿Has conversado algún tema con él, digamos, prácticamente de tu llegada a Guatemala, él te ha dicho algo? Claro, yo he hablado con él de eso, pero, como, es un hombre él, ¿me entiendes? Él tiene su propia decisión, tiene lo mismo que yo, que nació en Estados Unidos y, pero la verdad que es un jugador Es un jugador con mucha potencia, es un jugador con mucha calidad y, pues, yo le puedo decir lo que, lo que yo pienso, que venga a la Selección de Guatemala, pero él es su propio hombre y él va a tomar sus decisiones ¿Te gustaría que viniera a Guatemala? Claro ¿Sí le has dicho algo así como, jálate, algo, eh? Sí, claro, todas las veces, es mi compañero ¿Qué te ha dicho? A ver qué pasa Sí, yo creo que poquito a poquito lo estaba pensando, pero, como yo digo, es muy difícil, ¿me entiendes? Un jugador como así, él nació en Estados Unidos, pero no sé si su papá es guatemalteco, pero su mamá es gringa, ¿me entiendes? O americana Y, pues, todo su vida ha nacido ahí, la cultura americana, todo eso es muy diferente, ¿me entiendes? Y, pues, si se viene aquí, propone mucho del jugador también Y, eso es lo más importante para mí también, que muchas personas conozcan de mí, es que yo estoy aquí ahora, ¿me entiendes? Yo nací en Estados Unidos, tengo 25 años allá, 26 años allá viendo Estados Unidos, pero ahora estoy aquí para pelear por Guatemala y estoy feliz de estar aquí ¿Tienes la misma ilusión como cuando te convocaron con Estados Unidos a acá verte acá? Sí, claro ¿Sí? ¿El mismo nervio? Sí, claro, la presión, el nervio y, pues, también el, eh, en sentir la oportunidad de estar aquí y jugar por una selección, que es bien importante, ¿me entiendes? Y, pues, el sueño, como les dije a ustedes, es el 2026 Rubio, ¿cómo manejas la presión? Porque mucha gente indica que tal vez puede ser el reemplazo de Carlos Pescado Ruiz Después de que él se retiró, la selección ha sido muy carente de goles en el tema, pues, de la selección, precisamente Yo creo que la presión, pues, es como el jugador la toma, ¿me entiendes? Así es, ¿me entiendes? Bien en el fútbol, yo he jugado de los 16 años profesionalmente, yo lo he sentido, yo he tenido mis buenos momentos, mis malos momentos Y, pues, así los tomo, ¿me entiendes? Voy a seguir luchando Claro que yo he escuchado todo lo de Pescado Ruiz, un crack de jugador, pero yo estoy aquí para, para, ¿cómo se dice?, crear mi nombre Y, al mismo tiempo, yo era esta selección que un día juega en un mundial ¿Has hablado con él en algún momento? No, nunca he hablado, me gustaría ¿Te gustaría? Sí, claro Por último, Rubio, ¿qué le decís a la gente? ¿Qué le ofreces a la gente de Guatemala? Pues, que estoy feliz de estar aquí y que ellos estén muy, estoy muy contento de estar aquí Y, pues, que les diga que estoy aquí para soñar de eso, de que muchos piensan de estar en un mundial Y, pues, espero que, que pueda proponer eso, al mismo tiempo, pues, ayudar a esta selección que, que tiene mucho, mucha, mucha calidad Bueno, muchachos, desgraciamos Gracias, Rubio Gracias Gracias